Y en mi reconocida, la bestia grupera, dejando huella. Mis amigos de la bestia grupera 92.3 de frecuencia modulada, me da muchísimo gusto saludarles a través del 92.3 de FM y en www.audiorama.bc.com Quiero presentarles a todos mis amigos de la radio, el nuevo éxito, lo que acaba de salir, lo que estamos metiendo en la radio. La verdad, una agrupación musical con mucho futuro, la verdad es que norteños que se la jueguen en grande, hay pocos. El día de hoy, permítanme presentarles a estos chavos que la verdad están arremangando ya, están arremangando en la radio de Mexicali, la gente los pide a través del 557-1080. Los voy a presentar, se llama Metal Norteño a través de la bestia grupera. La bestia grupera te los presenta en exclusiva. Esta es una de las rolitas caras que le digo yo, una de las rolitas caras que usted no debe dejar así nada más, porque sí, sígalos, sígalos, no los pierda de vista. Metal Norteño, y vamos con todo, primo. Definitivamente les deseo la mejor de las suertes, muchachos, de verdad, lo mejor de lo mejor en este 2017, este tiene que ser su año. De parte de sus amigos de la bestia grupera, Zaid Calderón, el primo, les saluda desde aquí de Cabina.